Shalom, queremos estudiar una enseñanza de la Gemara en Masejet Rosh Hashanah en la página Tzayna Mutbet. Dice Rabí Ochanan, una enseñanza conocida, pero la vamos a tratar de entender de otra manera hoy. Amar Rabí Ochanan, dice Rabí Ochanan, Shloyaz Farim Niftahim Berrosh Hashanah. Tres libros se abren en Rosh Hashanah. El segundo libro es de los justos, justos completos, no tienen falta. Y un tercer libro de los intermedios. ¿Quiénes son los intermedios? Los que están mitad y mitad. Mitad de ellos son mitzvot, mitad de sus acciones son cosas que no tienen que hacer. Y ahora dice Rabí Ochanan, sigue su enseñanza. Tzadikink murim, nichtavim en echtamim lealtar lechaim. Los que son justos completos, inmediatamente en Rosh Hashanah, son inscriptos y sellados para la vida. Reyaim murim, los que son malvados completos. Nichtavim en echtamim lealtar lemitá. Son inscriptos y sellados, inmediatamente en Rosh Hashanah, para la no vida. En el libro de la no vida. Los intermedios entran en un estado de stand-by. Los intermedios ahora tienen que esperar. ¿Qué cosa? Hasta Yom HaKipurim. Desde Rosh Hashanah hasta Yom HaKipurim. Ellos tienen que esperar. Zahu nichtavim lehaim. Si tienen el mérito, ¿qué significa tienen el mérito? Hicieron lo que tenían que hacer durante estos 10 días de Rosh Hashanah hasta Yom HaKipurim. Esto tiene que ver con el concepto de la tfilah, la tzedakah y la tshuah. El rezo, el arrepentimiento y la ayuda al prójimo, ayuda económica. Si tuvieron el mérito, nichtavim lehaim. Van a ser inscriptos en Yom HaKipurim para la vida. Los Zahu, si no tuvieron el mérito, nichtavim lemitá. Son inscriptos para la no vida. El Talmud dice la muerte, pero suena más difícil, vamos a decir, la no vida. Y entonces, uno entiende el Talmud. Esta enseñanza de Rav Yohanan y también Rashi, Rav Yolom Yitzchaki, lo entiende de esta manera. Lo que se abre es un libro que nos va a decir qué fue lo que hiciste durante todo este año que pasó y según eso vas a ser un tzadik, un rasha o un bainoní, un justo, un malvado o un intermedio. El libro me habla de mi pasado, el que lo abre es Dios y según eso nuestro veredicto. Hay un rabino, alumno del Val Shemtov, su libro, Toldot Yosef Yacov, Yacov Yosef, perdón, Toldot Yacov Yosef. Y él dice lo siguiente, él propone entender esta enseñanza de Rav Yohanan de otra manera. Él dice así, No entendamos que los libros se abren frente a Dios y no entendamos que los libros se abren refiriéndose a nuestro pasado. Los tres libros que se abren son libros que sus hojas están en blanco. Los tres libros que se abren ahora están abiertos frente a vos, no frente a Dios y no te están contando lo que hiciste, te están haciendo una pregunta. Y la pregunta es, ¿en cuál de ellos te querés anotar? ¿Cómo querés que sea tu futuro? ¿Cómo querés que sea este año que está empezando? Estos tres libros te preguntan, ¿vos querés ser un tzadik? ¿Vos querés ser un rayá o vos querés ser un vainoní? ¿Dónde querés anotarte? Cuando nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, en todo nuestro proceso de arrepentimiento, muchas veces caemos en el error de decir, Ah, bueno, pero esto ya el año pasado lo quise cambiar y no pude. ¿Por qué voy a cambiar este año? Y esto lo vengo arrastrando ya hace tres o cuatro años. ¿Por qué voy a cambiarlo ahora? Y entonces uno cae en una decepción de uno mismo y dice, bueno, no voy a cambiar más, no voy a mejorar más. Y Dios ahora, según esta interpretación, tiene otra observación de vos. Él te dice, ¿dónde querés estar anotado? ¿Cómo querés ser? ¿Qué es lo que querés de tu vida? ¿Vos querés seguir como hasta ahora? Yo sé que sos un ser humano y que probablemente caigas nuevamente en errores. No con la intención, pero vuelvas a caer. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es lo que vos querés de verdad? En estos días de Lul, de Rosh Hashanah, Yom Kippur, lo que se manifiesta es nuestra esencia. Lo que se manifiesta es ¿quién soy yo de verdad? Eso es tu voluntad. ¿En qué libro querés estar? ¿Dónde te querés anotar? ¿Querés ser un tzadik? Anotate ahí. El cuaderno está limpio. ¿Vieron los niños cuando empiezan un cuaderno nuevo o un libro nuevo? ¿Con qué cariño lo tratan? ¿Cómo escriben? ¿Con qué dedicación cada letra? Hasta que empiezan los errores y hay que borrar y el cuaderno se ensucia y entonces ya nada importa. Ahora el cuaderno está limpio. El libro está abierto. Es nuevo. Es tu vida. Es el año este que comienza. Lo que hiciste tranquilo. Ya lo vamos a arreglar. Ya va a llegar el momento y la forma de. Ahora la pregunta es otra. Ahora la pregunta es ¿dónde querés anotarte? Ahora la pregunta es ¿dónde querés estar? Quiero terminar con una frase de el Ravilevitskak de Verdichev. Una enseñanza que tiene su picardía y que tiene que ver justamente con esto. Dice el Ravilevitskak de Verdichev estoy seguro, seguro, seguro que todo el pueblo de Israel va a ser inscripto para la vida en este Rosh Hashanah y en cada Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque Rosh Hashanah es un día festivo y en un día festivo no se puede escribir. Está prohibido. Salvo que sea por Pikuach Nefesh que sea para salvar la vida. Si es para salvar la vida entonces se puede escribir. Entonces Dios para salvar la vida del pueblo de Israel tiene que escribir. ¿Y dónde? En el único libro posible. En el libro de la vida. Shana tobaometukha para todos. Adiós. Gracias.